Bueno Ricardo, contarnos un poquito, un poco cuál es el cuadro de situación en estas horas. Han tenido que trabajar un montón ayer para dar una mano a la gente que estaba más complicada, ¿no? Sí, una precipitación que no es inusual. Hizo que tengamos varias... Con distintas dificultades, algunos desbordes de arroyos. Entonces, una precipitación que fue sobre todo en la zona centro y sur de la provincia, pero que hizo hincapié en la ciudad de Paraguay, donde el promedio de mayo es de 140, ayer tuvimos 240, en 10 horas lluvia un poco más de 120 milímetros. Y bueno, ocasionó que, por ejemplo, nuestro arroyo Saimán y el Estepa y algunos otros más se fueran desbordados. Y bueno, tuvimos que asistir a estas familias que viven a la vera de los arroyos. ¿Más o menos cuántas, Ricardo, las familias asistidas? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros evacuamos en un momento a más de 30 familias, algunas por una cuestión de urgencia y algunas por una cuestión de anteponernos a una situación que podría haber ocurrido. Entonces, habilitamos un centro de refugio, por ejemplo, allá en el Porvenir 1, en la Escuela 820. Pero gracias a Dios, después de la tarde apenas se calmó el clima, pudimos y la gente pudo volver a sus hogares. Nadie durmió fuera de su casa, en la ciudad de Posadas. Después, bueno, en otras localidades, sí, lamentablemente la gente pasó la noche afuera de sus hogares, pero más que nada ya por una cuestión de precaución, ¿no es cierto? Sí. Bien. Ricardo, este lugar, porque te veíamos, ahí ya nos fuimos a Alem, pero el video anterior, Javi, que estabas mostrando, ¿dónde es eso, Ricardo? Bueno, este es el acceso al barrio Porvenir 1, para que ustedes se ubiquen o los oyentes se ubiquen, es en la zona del campus, hacia atrás del campus, unos 4 kilómetros, Miguel Anús, digamos, donde circula ahí el arroyo Estepa y el arroyo Saimán, y que fueron desbordados. Una zona productora de olerías, principalmente, que lamentablemente perdieron su producción, ¿no es cierto? Bueno, esta imagen es terrible, te pregunto, porque bueno, el video se te ve, porque uno mirándolo así no lo reconoce, no sabía o no me ubicaba en qué lugar de la ciudad era esto. Bueno, la verdad que es un paisaje totalmente distinto, yo si me mostraran hoy el video, no sé si va a reconocer el lugar, y bueno, este es un video del ejemplo, ¿no?, de cómo crecen nuestros arroyos, y bueno, por suerte, vuelvo a insistir, en pocos minutos después de la tarde, en dos o tres horas, bajó bastante el nivel, no a nivel normal, pero por lo menos el agua salió de las casas de nuestros vecinos. El problema más grave fue el agua, ¿no?, en este caso, Ricardo, porque decíamos, tanto viento no hubo y demás, o sea, el tema más que nada fue el desborde de los arroyos. Sí, porque la lluvia arranca a las cero horas prácticamente, y para las ocho tendríamos ya 100 milímetros, y esto hizo, no solo en este, como el video, que los arroyos desborden, sino que nuestros barrios más pobres, con las casas de estructura precaria, ya no resistió, el techo no resistió. Y bueno, entonces, no solo hubo problemas en la gente que está cerca de un arroyo, sino que la gente más pobre también sufrió los problemas de su estructura de vivienda, ¿no? Para la gente que tiene ganas de ayudar en estos casos, ¿no?, ¿en dónde lo puede hacer al llevar de colchones y demás, como por ejemplo? Bueno, si llaman 103 al número de defensa civil, nosotros incluso podemos retirar y llevar a los lugares, y si no la gente puede llevar sus cosas, lo que considere que pueda ser útil para otra familia, a estos barrios, o al 9-11 también lo puede informar, pero puede llevar al barrio Porvenir, puede llevar a Olerito, a Sol de Misiones, a los barrios más pobres, que son los que más necesitan. Lamentablemente, por ahí cuando llueve, se nota un poco más, estas dificultades, pero hay gente que no está pasando bien, no solo cuando llueve, ¿no? Sí, sí, una situación que en general es complicada, es compleja, y más aún, como decía Ricardo, cuando pasan estas cosas, y además decíamos, Ricardo, porque ayer es una cosa bien extraordinaria, más allá de que con lógica hay mucha cosa por hacer, por mejorar, hablo tema obras y demás que vamos a encontrar por todos lados, en los barrios y demás seguramente, pero lo de ayer es absolutamente extraordinario, hablabas vos, es un récord absoluto desde que hay registros en la ciudad de Posadas en cuanto a la cantidad de agua que cayó. Sí, una cosa extraordinaria en la provincia, y fíjese lo que está haciendo en nuestro humano país, en Brasil, en el estado del Río Grande do Sul, también con muchas complicaciones que van a repercutir acá. Pero vuelvo a decir, algunos hablan de 68 años atrás o 70, del último registro, son en la ciudad de Posadas, 240 milímetros de lluvia, no es habitual. Ahora bien, si nosotros recordamos algunos años atrás, no muchos, incluso creo que hablábamos con ustedes, cuando llovía muchísimo menos, y todo lo que era el arroyo de la chancha, teníamos muchas familias con dificultades. La obra está concluida, y hoy prácticamente no hay dificultades de inundaciones o desbordes. Lo mismo con el vicario, él está dentro de todo, se comportó bien, hasta que después lamentablemente cayó un árbol, y esto perjudicó un poco. Donde hubo una obra y una obra terminada, las cuestiones fueron menores. Ustedes pueden acordarse de los problemas que había, también en el barrio Tacuaritas antes, y hoy son menores por un trabajo que se está haciendo. Ahora, cuando la obra está enfrente de tu casa, digo yo siempre, bueno, ahí a veces parece que el problema se duplica, porque la obra que se está en ejecución trae dificultades. Por eso ayer mirábamos con mucha atención el arroyo San Onofre, como está, porque ahí hay una zona muy grande, San Onofre, San Lucas, que están dependiendo de una obra que se está haciendo a un buen ritmo, ir hacia Dios se comportó bien también. No así en la zona de los barrios Oleritos y Sol de Misiones, bueno, que hay un arroyo que pasa prácticamente por el medio del barrio, que desborda y le trae dificultad a los vecinos, donde ahí sí se nota que la obra falta. Pero vuelvo a decir, donde la obra llegó y se hizo, mejoramos muchísimo. Sin duda, Ricardo, y está bueno lo que vos decís, un tipo que es conocedor también a partir de tu trabajo, la cantidad de arroyos que vas mencionando, algo que es una bendición para nosotros en Misiones estar atravesado por tanta agua, pero la cantidad de arroyos que hay que atraviesan, en este caso nuestra ciudad y tantas otras ciudades, cuando pasa esto las dificultades son inevitables. Y sí, tenemos una bendición que a veces por nuestro descontrol nos trae alguna dificultad. Yo no sé hace cuántos años que, por ejemplo, la ruta 103 no se veía cortada por algún momento, ¿no es cierto? El arroyo Mártires, bueno, y Callarí, Mártires, Almafuerte, una zona muy grande que tuvo dificultades. Bueno, la verdad que tenemos que volver a pensar siempre cuando iniciamos o avanzamos en algún barrio es dónde instalamos, ¿no? Y ir previendo que este tipo de tormentas van a ser más habituales de lo que estamos acostumbrados. Y si preveemos vamos a tener menos dificultades. Siempre digo, hay cosas a veces muy simples que se pueden hacer. Si cada uno tira la basura en su lugar, no solo que nos ayuda a la lucha contra el dengue, por ejemplo, también los afluentes y los arroyos y los desagües tienen buena circulación. Ayer yo en algunos barrios estaba y veía que la obstrucción era la basura de la gente. Gabinete de heladera, televisores, freezer, basura común. Obstruye el paso del agua y perjudica a la misma persona que hicieron este daño. Hace que sea todo peor, Ricardo. Ya hubiese sido un problema, pero con eso se magnifica, se multiplica. No, nos complicamos. Entonces, estas cosas son cuestiones de prevención que podemos ir cuidando y tomando conciencia de que las lluvias ya no son las de antes, que las lluvias son más frecuentes, con mayor intensidad. Y bueno, y ayer hay un ejemplo grande de lo que nos puede ocurrir, ¿no es cierto? ¿Ustedes por estas horas siguen con la asistencia, Ricardo decías, a las familias y demás? Sí, sí, porque ayer nos dedicamos mucho a la situación de la gente que podría tener algún riesgo grande como la crecida del agua. No obstante, que bajo el agua, la solución no termina ahí. La gente perdió sus cosas, sus cosas más esenciales. Los barrios también, como decía hoy, más pobres, la estructura de las viviendas, no porque paró de llover, se solucionaron mágicamente. Tenemos que seguir trabajando en eso. También esto yo recalco siempre con la gente, es decir, si vos ves que tenés una dificultad en tu vivienda, no hace falta que esperes a que llueva para informarnos. Porque el trabajo profundo que se puede hacer en la ayuda a un vecino de escasos recursos es cuando el día está lindo. Cuando está lloviendo, uno no puede ir y levantar un techo y solucionar. Vos lo que le tenés que hacer es proteger la casa de una manera rápida y que no entre más agua. Y cuando está el día lindo, bueno, ahí sí trabajar en algo más profundo. Entonces, mucha gente por ahí espera que llueva para llamarnos, mira, tengo un problema con el techo. El problema tenía antes. Y ahora lo que podemos hacer y lo que hacemos nosotros es sacarle de la emergencia, sacarle de la urgencia al vecino con los métodos más rápidos que a veces extender una lona que alguno por ahí se enoja y no porque no sabe por la ignorancia o por un reemplazo de alguna chapa. Fíjense que a mí me dicen a veces, ustedes andan con lona todavía. Imagínate en tu casa si tenés un problema de techo y llueve y querés arreglar el techo. Tenés que sacar todo el techo y esto haría que tu casa se inunde, sea un diluvio adentro. Sin embargo, rápidamente extendés una lona que cubre todo el techo de la casa y la casa deja de tener ese problema. Cuando pasa el temporal y las condiciones climáticas mejoran, sí, podés hacer un trabajo profundo en la vivienda. Sí, si el tema de la lona y alguna chapa rápidamente es una solución provisoria para el momento, digamos, después hay que... Es salir, es lo que tenemos que hacer, salir de la urgencia, sacarle a la gente de esa situación y que tenga un lugar seco donde refugiarse. Bueno, el problema después continúa, vuelvo a decir, Eso habla, ¿no?, de la comodidad a veces de las personas, ¿no?, y de que a veces ante estos fenómenos se enojan, como decía usted, cuando le ponen una lona y demás. ¿Le ha pasado algunas veces que se han enojado como en demasía con usted sobre estos casos? Sí, claro. El damnificado nos agradece. Por ahí el que está mirando, sí, pero porque no entiende la situación y sí, por supuesto que se enojan, por supuesto. Mire, también estamos en un país donde nunca hay una conformidad. por ejemplo, usted se va, y voy a salir un poco del tema de la lluvia de ayer, a un barrio pobre, del municipio que sea, y usted me dice a mí, ¿por qué no le colocan chapa de zinc? La casa se caería si colocamos chapa de zinc porque no tiene la estructura para soportar el peso de la chapa de zinc. Entonces, la chapa de zinc requiere una estructura previa a la colocación de la chapa de zinc. Ni hablar de los costos, que ya es otra cuestión. Entonces, la gente que está con escasos recursos cuando hace su vivienda y hace con lo que puede, cómo puede y con lo que tiene. Nosotros, en lo posible, tratamos de ayudarla para que quede lo mejor posible. Nos gustaría y todos soñamos con una cuestión distinta, pero yo no me escapo de la realidad y esta es una realidad. Ojalá todo el mundo tuviera la casa digna que merece. Y creo que Mision es un ejemplo en la provincia porque yo conozco y anduve por muchas provincias y no hay un Estado tan presente como el misionero en cuanto a la necesidad de la gente. En cuanto, no solo a la lluvia, cuando hay un incendio o cuestiones de esa característica. Tratamos de estar y tratamos de ayudar en todo lo que podemos. Sin duda. Ricardo, te agradecemos el contacto. Sabemos que siguen, como decías, trabajando durante esta jornada en esa asistencia y estaremos atentos, por supuesto, y como siempre, tratando de contar un poco a la gente lo que sucede. Así que muchas gracias. Yo le quiero agradecer a usted porque por ahí, bueno, y le pido disculpas, por ahí uno se va un poco del tema, pero es para difundir un poco y le quiero recordar a la gente, Defensa Civil tiene una línea que es la 103-103, que es gratuita, está habilitada a las 24 horas, todos los días del año. La gente puede llamar ahí por algún problema que tenga o por alguna inquietud. Si corresponde a nuestra área, tratamos de darle una inmediata respuesta y si no, le derivamos al organismo que corresponde. Para nosotros es muy importante estar comunicado con la gente. Muchas gracias, Ricardo, un abrazo. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí está, Ricardo Coch, hablando un ratito con nosotros, quien es director de Defensa Civil, contándonos un poco, bueno, cómo siguen, en realidad, estas horas, cómo siguen trabajando con lo que es la asistencia de la gente. Está bueno esto que preguntaba Jessy que decía como porque hay gente que también quiere dar una mano, que por ahí a veces no sabe, hay mucha gente aquí en la ciudad que está con algunas complicaciones. Bueno, decía él, incluso también puede llamar a usted a Defensa Civil para decir, mira, tengo tal cosa, por ahí no sabemos cómo hacer llegar o no sabemos a qué lugares ir. Algunas imágenes, insisto, son tremendas. Por eso yo le preguntaba a Ricardo, por eso me quedaba ahí cuando vi en la producción ponía las imágenes, porque en algún momento cuando Ricardo me pasó esa imagen, yo la vi y dije, ¿esto es acá en Posadas? ¿Esto no es Posadas? ¿Se habrá equivocado Ricardo? ¿Se habrá equivocado? Esto cuando lo empecé a ver así cuando Ricardo me lo envió más temprano dije, esto no es Posadas, se habrá equivocado Ricardo. Cuando veo, sigo mirando y después aparece él en la imagen en este video, él le estaba haciendo el video y bueno, ahí aparece Ricardo y dije, ¿eso es acá? ¿Pero y dónde es esto? Por eso me había quedado y dije, en algún momento en la nota trataré de preguntarle y él lo explicaba ahí donde esto es la zona de Miguel Llanuz, dijo. Sí, de Porvenir, algo así. En esa zona, él mismo dijo, si a mí me muestran el video así, yo tampoco sé dónde es. yo tampoco. De ninguna, había forma de que uno, y además, no solo que no sé dónde es, sino que decís, esto no es Posadas, acá, viste que muchas veces aparecen esos videos y te ponen algún detalle y no es así, pero por eso lo consultaba y Ricardo lo explicaba ahí recién, así que bien la referencia de la producción y después lo ponía recién Javi, otro que nos envió gente también en el día de ayer, mucho también de los vecinos que nos enviaban videos de distintos lugares, ahí un poco más complicados, pero si lo encuentro y quería hacer referencia, a esto es zona, ayer era esto que estamos viendo, es zona Itambémini, en zona, calle 155 y 176, es lo que nos votaba la gente, esta imagen, porque bueno, insisto en eso, hay paisajes, que hagan geografías, que en el día de ayer cambiaron tanto, que uno lo mira así y dice, ¿será esto acá en Posadas? ¿no es alguno de los lugares de la provincia? No parece, no parece. Esto tampoco, cuando lo miras así, yo lo miro y no. No lo reconoces, rápidamente, más allá de que uno por ahí, obviamente la ciudad es muy grande, no conocemos al dedillo y fotográficamente todos los lugares de la ciudad, pero uno más o menos se orienta, bueno, así que, la idea es, precisamente, mostrar eso un poco y la gente nos enviaba sus videos, sus mensajes, y con alguna referencia. Así que bueno, ahí está, es un poco lo que ha sucedido, siguen trabajando en esa asistencia para la gente, que bueno, también es eso, es una realidad, tiene que ver con eso, que como bien lo decía Ricardo, el que peor la pasa es el que menos tiene, ¿no? Gente de los barrios más carenciados, que por ahí le cuesta un poco más. Y está bueno, esa otra parte de la que él hablaba también y que también ante tu consulta él decía, sí, hay veces nos encontramos con gente que por ahí en el mismo momento nos reclama cosas y demás, pero en el momento lo que hay que hacer es resolver el problema del momento, digamos, después sí, tratar de resolverlo y de que a futuro la gente no siga teniendo el mismo problema. Algo que seguramente muchas veces no se logra. No, 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 imagino que no, porque aparte uno, creo yo, ¿no? Tengo la suerte, mejor dicho, de que nunca, desde ya que se me vaya inundado en mi casa o se me haya incendiado y demás, pero digo, en el momento uno, viste, como que está muy exaltado, enojado, con la vida también, ¿no? Totalmente. Con estas lluvias que aparte ahora, recordemos que dicen que va a seguir lloviendo y hay que estar preparados como decía él y bueno, la tarea siempre empieza en la casa, Mauro, ¿no? Digo, de no tirar la basura, de no sacar, como decía él, heladeras y esas cosas que están obstruyendo, ¿no? Y el agua. es lo que decía él. Es lamentable, pero sucede mucho, Sí, sí, de gente que no respetamos, digamos, que no cumplimos con lo necesario para que se mantenga limpia. A ver, no sé, en lo mínimo, decís una boca de tormenta, por ejemplo, como se obstruyen por la basura que vivimos. La basura, sí. Y al mayor nivel, como decía él, heladeras, cocina todo lo que arrastra al agua, esa imagen, mirá. Es fortísima. Quienes están asistiendo con un bote directamente. Imagínate que no andan caminando, exactamente, como decís vos, con un bote yendo como que se están en un... Un arroyo, un río. Exactamente. Lo tuvieron que hacer así en el día de ayer para poder asistir también. Bueno, algunas imágenes de lo que ha dejado, lo que, esto, bueno, ya bajando un poquito va retrocediendo, pero es para tener una dimensión de todo lo que sucedió y sucede por estas horas en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Lo contaba un poquito más ahí, Ricardo, con algún detalle más. que se está en el día de ayer.